Hoy vengo trayendo la review de un servidor permanente Creo que hay problemas con el servidor o algo así porque a cada rato se pone stop Bueno amigos es este A ver voy a poner bien el pincel Esto es una review de un server permanente Creo que se está abierto Si me registraré Bueno esta es el server Bueno el server está muy padre aunque no tiene minichips pero Miren esto también lo construyo Bueno yo ayudé a colocar este piso así rompiendo toda la tierra y colocando la madera Me ayudaron unos incluso el arquitecto Que es Tienes Un tal ender Que sabe que xd xd Ok Pusieron nuke Nuke feo xd Donde esta el spam Donde esta el spam Donde esta el spam Donde esta el spam Así es este Es este pero Por que esta explotado aqui Por que esta explotado aqui Por que esta explotado aqui Por que esta todo destruido Bueno Si 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 No No y reporte en descripción amigos chao